Va a empalmar Gareca, busca la media vuelta, la consigue, de izquierda queda solo Vázquez, Vázquez, gol... Gol de Boca Juniors, Vázquez por el sector izquierdo consigue el 1 a 0 en este segundo tiempo, cuando se cumplen 5 minutos, Boca Juniors 1, Independiente 0. Va a buscar killer Gatti primero, se le escapa la pelota, si ahora si la agarra, Gatti, Calderón, Morete, Morete con Gatti, poste, Burruchaga, Burruchaga, el pase para Marangoni, solo frente a Gatti, Gatti, Klausen, el toque, la entrada de Morete, Burruchaga primero al arco, Gatti.